Soria fue la provincia que más creció en 2017, aumentó su actividad económica en un 2,5%, incrementando también su población activa, el número de ocupados y las afiliaciones a la seguridad social. Las exportaciones también crecieron en Soria, al igual que las sociedades mercantiles y el número de viajeros. Mientras, los parados disminuyeron más que la media de la comunidad. En Soria se han invertido más de 60 millones de euros en el año 2017, de los cuales 31 millones son ejecución presupuestaria pura, es decir, se han invertido de los presupuestos 31 millones, que es más del 50% de lo que comprometimos en la resolución de las Cortes que aprobaba el Plan Soria y en la propia aprobación del Plan Soria, que si recuerdan decíamos de destinar 20 millones al año. Bien, se han destinado 31, por tanto es más del 50% del compromiso que había para las inversiones en Soria. Los otros 30 millones son de la lanzadera financiera en el año 2017. Este plan de dinamización para la provincia de Soria ha permitido en 2017 fortalecer el tejido empresarial, potenciar los sectores productivos vinculados a los recursos endógenos y mejorar el entorno. Gracias por ver el video.